¡Hola chapisitos! Muy buen día, ¿cómo están todos? Hoy haremos una receta de un postre que es para chuparse los dedos. Nuestra chapisita Giovanna Muñoz nos pidió el pastel mostachón de fresa, pero como no pude conseguir fresa, le vamos a poner cereza y mango. Lo puedes hacer de cualquier sabor, fresas, durazno, mango, etc. Lo que más te guste. Vámonos con los ingredientes. Para el pastel necesitaremos 5 claras de huevo, un paquete de galletas saladas tipo crackers, canapinas o Ritz, son 135 gramos, 9 cucharadas de azúcar, 100 gramos de nuez picada, media cucharadita de polvo para hornear y una cucharadita de vainilla. Para la crema necesitaremos una taza de crema para batir, una barra de queso crema de 190 gramos, 50 gramos de azúcar glas y media cucharada de fécula de maíz. Y decoraremos con la fruta que más nos guste, aquí tenemos mangos y cerezas. Llevaremos a triturar las galletas. Y también la nuez si vienen trozos muy grandes. Un poquito nada más para obtener trocitos medianos. Separaremos las claras de las yemas. Las yemas las guardamos en el congelador y las podemos utilizar para otra receta. Con ayuda de la batidora montaremos las claras. Cuando esté bien firme iremos agregando el azúcar, el polvo para hornear y la vainilla. El polvo para hornear hay que tamizarlo. Cuando se comiencen a formar picos, apagamos. Incorporamos la galleta. Y la nuez. Mezclaremos con un batidor de globo suavemente para que no se baje la espuma. Mientras tanto vamos a ir precalentando nuestro horno. Llevamos a un molde previamente engrasado y enharinado. Y nivelamos un poco. Llevaremos a hornear a 180 grados por 30 minutos. Mientras iremos preparando la fruta, lavándola y picándola para decorar el mostachón. Y voy a hacer unos gajos. Mientras que nuestro mostachón se horneó, contamos el tiempo, revisamos. Cuando lo veamos doradito, le apagamos. Yo le dejé 40 minutos. Miren, así quedó. Ahora vamos a dejarlo enfriar. En lo que se va enfriando nuestro pastel, vamos a ir haciendo la crema. El queso a temperatura ambiente lo vamos a poner dentro de un recipiente. Lo batimos. Lo batimos. En cuanto esté cremoso, añadimos el azúcar glas, la fécula de maíz y una cucharadita de vainilla. Yo le voy a poner de esta vainilla que es transparente. Y seguimos mezclando. Y apagamos en cuanto esté bien integrado todo. En otro recipiente batiremos la nata. La puse 5 minutos en el congelador, al igual que el molde y las varillas de la batidora. Ahora sí, batiremos. Cuando veamos que las varillas van dejando huella, quiere decir que ya está montada la nata. Ahora sí, vamos a apagar. Incorporaremos la crema batida a la mezcla de queso. El pastel ya se puso a temperatura ambiente. Miren cómo quedó. Ahora sí, vamos a decorar. Y con una palita vamos a ir poniendo la crema. Que nos quede gruesita la capa. Ya se nos hizo agua la boca, pero todavía falta ponerle la fruta. Lo puedes decorar con la fruta que más te guste. Listo, ahora sí, pondremos las cerezas. ¿Las cerezas en el pastel? Sí, las cerezas. Ahora sí, vamos a probar este deliciosísimo mostachón. Regálenme un like si te ha gustado esta receta. Y suscríbete si no te has suscrito a este canal para que no te pierdas ninguno de los videos. Ahora sí, vamos a partirlo. Miren, miren qué tal. Ahora sí vamos a darle el visto bueno. Este panecito es crujiente. Miren. Se pueden sentir los trocitos de la nuez. Aunque lleva galleta salada, está muy dulce, está súper dulce. La fusión entre salado y dulce se complementa perfecto. En otro pedacito. Está buenísimo. Buenísimo. Mega chapi delicioso. Vean cómo queda de rico. Dicen que de la vista nace el amor. Y pues a prepararlo, a suscribirse. Los quiero mucho. Chao, chao. Mmm. Un, dos, tres. Ay, es que me agarras así. Hoy haremos una receta de un postre que es... Pues yo los invito a que lo preparen.